de Dios, Pastor Francisco Córdoba Rodríguez. La Iglesia del Señor le recibe con fuerte aplauso para Jesús. Gloria, gloria, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Da gloria a Dios, da gloria a Dios, da gloria a Dios. Alábala, alábala al que vive, aleluya. Alábala al que hizo los cielos y la tierra, aleluya. Dios grande y todopoderoso, gloria, gloria, gloria a Dios. Gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. Saludos a los presentes, los oyentes del programa, la voz de salvación con la paz del Señor Jesucristo. Amén. Sean bienvenidos todos a la casa de Dios, Iglesia Pentecostal, la cosecha. Gloria al Señor, la iglesia que el Señor Jesucristo va a venir a arrebatar dentro de muy poco tiempo. Gloria al Señor, aleluya. Vamos a orar un momentito, lanzando su mano para Dios. Hoy la campaña, guerra contra las brujerías, hechicerías, macumbería y enfermedades incurables. Amén. La oración, cuando hicimos guerra, es porque vamos a guerrear con el diablo. En la oración estamos guerreando. ¿Usted le parece que estamos solamente orando nada más? No, estamos peleando. Ahorita vamos a orar, vamos a pelear con el diablo. Aleluya. ¿Quién vive? Es que ese es nuestro trabajo. Pues que nosotros somos soldados celestiales. Peleamos la buena batalla a favor de Dios. El diablo pelea la mala batalla a favor del infierno. Aleluya. Así es sencillo. Para que usted conozca. Vamos a orar, levanta su mano para Dios. Hacia tus ojos, comienza a decir, gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria, gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Padre nuestro Padre celestial, Dios eterno y todo perroso. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Gloria, gloria, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Perdona, Señor, nuestros pecados, nuestras ofensas. Límpianos, lávanos, purificanos, cuerpo, alma y espíritu. Aleluya, aleluya. Dios, gloria, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Derrama tu bendición, Señor, para todos los que han venido a tu casa oración. Aquí y en todas las iglesias, vente a gostar a cosecha. Tu iglesia, Señor, una es, Señor, mi Dios. En misericordia te empieja, aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, salva nuestras almas, Señor. Que nuestros nombres estén escritos en el libro y la vida. Nuestra vestimenta esté, aleluya. Blanca y desplandeciente para el día de tu venida. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Salvan estas almas, Señor. Sana a los que han venido con enfermedades, que tienen problemas. Ayúdanos, Señor. Señor, escucha la oración desde los cielos. Escucha la oración, Señor, de este lugar donde invocamos tu nombre, mi Dios. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya. Bendice, bendice la campaña en todas las iglesias. Vente a gostar a cosecha. Guerra contra todas las brujerías. Echiriamas, comerías, enfermedades incurables. Oro por la iglesia, pene, gostar a cosecha en casmas, Señor. Por todos los hermanos y hermanas de casmas, mi Dios. En el nombre de Jesús. Y en todo lugar, Señor. Quémalo al diablo. Quémalo a la brujería. Quémalo a la chía. Sal, demonio. Sal, espíritu inmundo. Salga, salga. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, su amor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por su amor. Amén. Tomen asiento. Gloria al Señor. Siéntense los hermanos y hermanas que se encuentran en la casa de iglesia, apende, gostar a cosecha. Y todos los visitantes. Amén. Gloria al Señor. Y vamos a invitar el coro de jóvenes, hermanos, que va a traer especiales para nuestro Dios. Paz en las hermanas. Mientras tanto, quedamos alabando al Señor. Amén. Va bajando ya, va bajando la gloria de Jehová, va bajando ya, va bajando la gloria de Jehová, va bajando ya, va bajando ya. Si su pueblo empieza a orar, va bajando ya, va bajando ya, va bajando ya, va bajando la gloria de Jehová. Amén. Si su pueblo empieza a orar, va bajando ya. Va bajando la gloria de Jehová. Amén. Los milagros Dios los hace para su gloria. Aleluya. Para que la gente diga, gloria a Dios. Dios está en este lugar. Esta es la iglesia de Cristo Jesús. Amén. Ahora, Señor, ya tenemos al coro de jóvenes, hermanas, aleluya, que traen este hino de adoración para Dios. Amén.